Muy buenos días hermanos, feliz domingo para todos hoy 29 de octubre de 2023, domingo 30 del tiempo ordinario. Nuestra reflexión de hoy se titula verdadera conversión. Hermanos, la conversión de una persona es quizá uno de los mayores milagros, pues implica que ella misma responda con su libre voluntad al ofrecimiento de la gracia. Llamada y atraída por la gracia, deja atrás sus ídolos, es decir, todo aquello que se interpone entre ella y Dios, todo lo que absorbe su capacidad de amar y por tanto usurpa el lugar de Dios en su corazón. Los ídolos no son sólo aquellas figuras que el hombre mismo se crea para luego postrarse ante la chura de sus manos, tal como lo conocemos de los relatos del Antiguo Testamento. El término ídolo abarca mucho más que eso. Todo aquello a lo que se apega nuestro corazón y llega a ocupar el sitio que le corresponde únicamente a Dios, se convierte en un ídolo. Un ejemplo de estos ídolos son el dinero, el poder, el prestigio, el trabajo. San Pablo nos explica que detrás de los ídolos se esconden los demonios. Ciertamente lo decía en contexto con la veneración y sacrificios que se rendían a estos ídolos. Así se entiende fácilmente que los demonios se escondan detrás, siendo así que ellos buscan ser adorados como Dios. ¿Y qué hay detrás de los ídolos que ocupan parte de nuestro corazón y atención? No necesariamente tienen que ser los demonios los causantes. Si por ejemplo tenemos un amor excesivo a las cosas pasajeras, se trata de una inclinación humana desordenada. Sin embargo los demonios sabrán valerse de esta tendencia y se aprovecharán de ella, intentando una y otra vez distraernos de Dios y fomentar este apego desordenado. Así como el Espíritu Santo quiere traernos siempre a la memoria lo esencial para que no perdamos el hilo de Dios, así el demonio procurará siempre centrar nuestra atención sobre las cosas desordenadas de nuestra vida, para que no encontremos la pista de Dios. Si se produce una verdadera conversión, el hombre se esforzará bajo el influjo del Espíritu usando por dejar atrás todo lo que lo separa de Dios o lo obstaculiza en su camino. Pero sus propios esfuerzos no bastarán. Si se deja guiar por nuestro amigo divino, entonces el Espíritu Santo le mostrará lo que aún le falta y le ayudará a vencerlo. Que el Señor conceda a la iglesia que salga purificada y fortalecida de las tribulaciones y confusiones actuales. Todos los ídolos han de ser echados fuera y nosotros los cristianos como hombres verdaderamente convertidos y renovados, estamos llamados a anunciar el reino de Dios. A pesar de todas las tribulaciones, el gozo de Dios será entonces nuestra fuerza. Dios te bendiga.